Dios les bendiga a todos de manera super especial como están, bienvenidos otra vez a este canal, como les dije en el video anterior, hoy vamos a compraser a los suscriptores contestando ciertos comentarios de video que a ellos les gustaría que hagan, me pidieron que haga un video relacionado a como debe agarrarse la pelota para lanzar slider y para lanzar pulva, quédate hasta el final del video para que sepas como lanzar un slider y como lanzar una pulva, pero antes de continuar te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta y compartas, y recuerda buscarnos en Instagram como Academia para Pitches GDJ para brindarte entrenamientos para que puedas aumentar de millas, y recuerda que el link de nuestro nuevo canal está aquí debajo en la descripción del video, búscalo y suscríbete para que te mantengas activo con cada uno de nuestros contenidos. Iniciando de inmediato con este tema, vamos a mostrarles los diversos agarres, muchos piches me escriben, tu subes lanzando la pulva, lanzando el slider, pero no muestras como se agarran, por eso decidí hacer este video. El primer picheo que les voy a enseñar es el slider, el slider lo agarramos de esta manera, colocamos la pelota así, y colocamos los dedos sobre esta costura, no lo pego mucho de la cámara porque en ciertas ocasiones se ve borroso, por eso decido hacerlo desde acá, trato de visualizarlo lo más que pueda, miren ahí, en estas dos costuras, coloco el dedo así, y luego para lanzarlo hago lo siguiente, vengo a tres cuartos y le hago esta rotación. A diferencia de la curva, con el slider usted tiene que tratar de venir a tres cuartos, no muy montado para que el slider pueda surtir su efecto. El slider tiene una gran ventaja y es que va a mayor velocidad que la curva, aquellos picheos que dominan el slider tienen gran ventaja, porque tienen un picheo rompiente a alta velocidad, un slider bien lanzado puede hasta alcanzar las 90 millas o más, dependiendo de la potencia que tenga el pitcher en su brazo. El segundo picheo que les voy a mostrar es la curva, la curva la agarramos de esta manera en las dos costuras de arriba, yo pongo a los prospectos que lo agarren así, apoyando un dedo, apoyando un dedo de esta manera, pero si usted se siente incómodo apoyando el dedo, puede realizarlo así, inclinando más este dedo que otro, y proceder a darle una rotación desde arriba hacia abajo. A diferencia del slider, a la curva usted le va a dar la rotación desde arriba hacia abajo, y trate de cruzar su brazo correctamente para que el picheo pueda surtir su efecto. A muchos pitchers no les sale la curva, ni les sale el slider, porque dejan el brazo a media, no cruzan su brazo. Si usted no cruza su brazo, corre el riesgo de que el picheo no haga el efecto que debería hacer. Bueno mi gente, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido estos dos lanzamientos, no olviden suscribirse, darle like a nuestros contenidos, y seguirnos apoyando para que sigamos creciendo con la ayuda de Dios. Y como siempre les digo, oren, lean la Biblia, apártense de las cosas malas, opten por el bien, hagan el bien aunque a ustedes le paguen con mal. Recuerden que cada cual va a decosechar todo lo que siembre. La palabra de Dios hace referencia a que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Trate de sembrar siempre los buenos, siempre se lo digo, para que lo que les toque cosechar, sean cosas buenas y no cosas malas. Hoy en día hay muchas personas cosechando cosas malas, porque eso fue lo que sembraron en un pasado. Aunque usted haya sembrado cosas malas, trate de, después que usted cosechó esos frutos malos, trate de cosechar frutos buenos, para que no siga cosechando lo mismo. Si usted sigue cosechando maldad, si usted sigue sembrando maldad, maldad seguirá cosechando. Entonces siempre lo bueno para que coseche lo bueno con Dios mediante. Dios le bendiga grandemente a todos.